A Marlos, a pesar del gol que metió y a Quiñones también, como que, híjole, no, les falta, les falta todavía, están muy chavos. No, no, por lo general, sí, se encuentra bien el equipo, sí, por ahí algún, algún, este, algún delantero más pesado, porque se supone que Furt ya, ya se va, sí, algún, algún delantero más pesadillo, de más peso. A Bella, a Marlos, a Quiñones, pues no tengo ningún, no, sí, refuerzos buenos. Yo creo que urgentemente a Bella, no sé, pues alguno que otro que no dio, no dio el ancho, pues sobre todo a Bella, ¿no? Que sí, muy irregular. La media y la delantera, o Burge. Marlos, que quiero que se quede Marlos Moreno. Julio Furs. Julio Furs. Pues no quisiera herir personas, pero hay algunos que no, no se están ganando el puesto. La prueba está en que están cambiando a personas que normalmente no jugaban, y están dando resultado. Hace falta otro central de confianza, y un medio que sepa armar el juego. Híjole, nos pones una pregunta muy difícil. Yo creo que más bien hablar de transferibles, primero hay que hablar de gente que puede venir a aportar al equipo, para hacer sumar, que se sume al equipo, que se sume a lo que es la afición, que nunca falló. Y después de eso, yo creo que en base al plan que trae el técnico, a lo mejor ya ir descartando jugadores que no han llenado lo que es la playera. La defensa, y un poco el ataque, exactamente. Yo creo que se dejó ir a elementos muy importantes en la columna vertebral del equipo, pero en el ataque nos quedamos con un personajazo que puede ser Julio Furs, pero lo dejamos solo, adelante. Entonces, yo creo que le hizo falta alguien que lo acompañara para el ataque. Pues yo creo que Abella, quizás el Gallito, no sé, a lo mejor Marlos Moreno, aunque hoy jugó y jugó bien, pero no dieron lo que de ellos esperábamos nosotros. Centro delantero, y defensa central, y media de contención. Pues varios de los jugadores que están ahorita. Sí, uno de ellos, obviamente sería Abella, es un lateral que para mí no debe estar. Hoy Orrantia jugó y creo que con un poco más de técnica que tiene, se vio la diferencia. Pues esa es una muy primordial, el lateral derecho, reforzar el medio campo. Eso es, reforzar el medio campo, yo creo que ahí es puntos clave para el Santos. Híjole, pues ahí sí es un poquito complicado, porque hay algunos jugadores que vimos que realmente no dieron el 100%. Sí no me gustaría ahorita mencionar alguno, porque se me van ahorita de la mente, pero sí sería bueno algún cambio, sería bueno que se renovara un poquito más la plantilla. Y esperemos que los refuerzos que traigan, pues nos aporten algo más aquí al equipo, ¿verdad? La verdad, la parte ofensiva es la que más ahorita estamos careciendo. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente rematadores o no tenemos definidores totales, ¿verdad? Fursa hace todo lo que puede, pero necesitamos a alguien quien lo acompañe, quien esté con él, para tratar de cerrar la pinza y que, pues estar más atacando y generando más goles. ¡Gracias!